¡Viju Katoi Uta! ¡Hazimare! ¡Hazimare! Y me dejó. Pues vamos a ver si esta vez nos da una revancha. Esperemos que salgan las cartas que queremos. Creo que me repite una URL la de Inata. Y antes de eso, pues ya les enseñé esta caja de aquí. Que pensé que era una caja de cartas, pero no, no era una caja de cartas. Era una caja con tres cosas. No sé qué es. Creo que es una carta grande y dos cosas de plástico. A ver qué tenemos por aquí. ¡Ojo! ¡Ojo que viene empacado! ¡Muy bien empacado! A ver, Anime Collection. My Invisis Perfect. ¿Qué tenemos por aquí? ¡Muy bien empacado! ¡Vente! ¡Bumba! ¡Oh! ¡Vamos! ¡Kenpachi, Saraki, Blitz! ¡Sí señor! Oye, pues mira, eso es un remix entre Dragon Ball, Naruto, Blitz. Vamos, es que trae todo One Piece. Me encanta, me sirve. A ver, yo siempre digo que soy un fan, pero realmente me encanta. Me encanta Saraki, Kenpachi, uno de mis personajes favoritos de Blitz. Si no el que más. Una lástima que no salga con la niña amor. Con la niña Rosita. Ahora se me escapa el nombre. Su teniente. ¡Qué guapo! ¡Ah! Lo voy a abrir. Ya lo abierto solo por ustedes. Por mis queridos Shinobis. Por mis queridos... A ver, ahora no serían Shinobis. Serían mis Shinigamis. Mis queridos Shinigamis. Shinigamis. Tengo una caja de Blitz por ahí que voy a abrir. ¡Qué belleza! Oye, pues ya lo ha valido la pena. Esto tiene como una segunda altura. Tiene relieve. ¡Qué belleza! No tengo en qué empacarlo. Tocas de los cojones. María José, Blitz. Guapísima. Por detrás, el tacto me sirve. Me encanta. Está muy bonito. Vamos a ver qué hay por aquí. Viene, vete, vete. ¡Ay, no me jodas! No me gustan los pins. No me gustan. No me llaman la atención, pero vamos a ver si vale la pena. ¡Ay! ¡Pumba! ¡Pumba! Ojo, cuidado. ¿Esto qué es? ¿Este quién es? A ver. Joder, es que pelo blanco me suena un montón. ¿Yujutsu Kaisen? No lo sé. Pues luego lo averiguaré. No me emociona tanto como el anterior. Pero está... A ver, está pesado. Es plástico. No lo voy a abrir. Es colección. Es coleccionable. Eso lo abrí porque me encanta Kenpachi y porque pues... Luego lo intentaré reempacar. Ese no lo voy a abrir porque realmente no me emocionó tanto como el Kenpachi. De momento... Al menos la grande me salió Kenpachi. ¿Te imaginas que me sale una que no reconozca? O una que no me emocione tanto. A ver, ¿qué tenemos por aquí? ¡Ojo! 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 ¡Ojo cuidado! Esto es distinto. Esto es un cosito de la nevera. A ver. ¿Qué tenemos por aquí? ¡Pumba! ¡Oh! 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 ¡Maximoto Bleach! ¡Me sirve! ¡Me encanta! ¡Ja, ja! ¡Qué guapa! ¡Qué guapa! ¡Me encanta! Ya saben quién es Maximoto. Claro que sí, como si no. Teniente de uno de los... ¡Ja, ja! Creo que esta es la que va con el capitán y este que es con mi niño de hielo. Ahora no tengo muy caliente los nombres de Bleach. Tengo que refrescar la memoria, pero soy muy fan de Bleach. ¡Ojo cuidado! Bleach es una lástima, pero Bleach pudo haber sido de la trilogía los más grandes, ¿eh? Tenemos la revancha. Vamos a ver si nos salen cositas que nos gusten o si nos caen las repetidas. No lo sabemos, pero hoy me siento bien. Bueno, me siento como el culo porque tengo un constipado tremendo, pero me siento bien de suerte. Muy bien. Tocamos madera. Ya me lavé las manos. Me lavé la cara. Olemos el portatodo de la suerte de poder. Son un montón de sobres. ¿Se acuerdan que esta viene con cuatro cartas? Estos como que cambiaron un poquito el sistema. Muy bien. Tenemos aquí Koro Sushi. Minato Vende Humo SR. Que repe. SR Naruto Bonito, que es SR. Y mensaje de fase y armonía. Empezamos repe. Empezamos bien. Empezamos calientes. No, empezamos fríos. Empezamos como el culo. No pasa nada. Tenemos a Neyir. SR Kakashi Mujer. ¡Hostia! SR. ¡Ay! Repe. Me encanta este Gara de la arena. Oye, a ver. Son cuatro. Son cuatro. Es que me siento... Tengo la sensación en las manos de que me faltan cartas. Tengo esa sensación de que son cuatro cartas y necesito más. Estoy acostumbrado a más cartas. Tenemos... ¡Ojo! Sakura con la... La babosa. Creo que no la tenemos. Pumba SR. Neyir. SR. Emo Vengador. Esta nueva. Esta no la tenemos. ¡Ojo! Cuidado. SR. Emo Vengador. Ya saben. Las SR no son hit, hit, hit. Pero en esta caja son muy bonitas. Entonces las voy a dejar aparte para hacerle los giratorios y para ir reconociendo que es lo nuevo. Porque recuerden que eso es una revancha. Una revancha. Muy bien. Tenemos por aquí otro repe. ¡Ojo! Este es el mismo sobre. ¡Opa! SR Kakashi Ambu. Ya la tenemos. Pero esta carta es guapísima. Me encanta. Mira. Me gusta tanto que le voy a hacer otro giratorio. Mira cómo me gusta currar. Mira cómo me gusta trabajar. ¡Ay! Tijeretie mal. No pasa nada. Vamos rápido. Vamos furioso. Aquí todo nos va a salir repe. Recuerden que esto es una revancha. Tenemos aquí. ¡Pumba! ¡Ojito! ¡Cuidado! UR Tobirama con la máscara. Me gusta. Me encanta y me sirve. No es repetida para nada. Me encantan las de la máscara. Ya lo saben. Estoy esperando mi Maito Gai. Pero lo último, lo mejor, lo bueno. Se hace esperar. Me gusta mucho esta carta. Véngase para su puerta. Claro que sí. Como si no. Con nuestro querido Gai Seince. Qué buen hitardo. Pumba SR. Gara de la arena. No sé si la tengo. No recuerdo. Creo que sí. Gara de la arena. No sé un montón. Mensaje de paz y armonía. Bueno, vamos bien. Vamos bien. ¡Ojo! Cuidado. UR Tobirama no repe. Ya empieza a valer la pena la caja. Tenemos a... ¡Oh! ¡Sí, señor! UR. Nuestro querido Shaskuki Uchiha. Con su ojito de cebollita. Me gusta. Esto es casi Boruto. Creo que esto es Boruto. Si no estoy mal. No recuerdo. Tiene así como la ropa de Boruto. Me gusta. ¡Qué carta bonita! Oye, mira que a mí no me gustan mucho las Uchiha. Con esa carta está muy bonita. Doble gitardo. Doble gitardo gordo. Me gusta. Nos faltaría la CP. Esperemos que haya más UR. Esperemos que no nos hayamos quemado todo al principio. Porque si no, el video va a durar dos segundos. ¿Y qué pasa? Enfoca, mamacita. Es el Haruto más falso que lo que sentía ya por mí. Vamos por aquí. R. Sí suene. SR. Gara de la arena. Mira, si tenía la duda que la tenía, la tengo por dos. Y... ¡Pumba! SSR. La espada china. Que no sé el nombre. Que no sale un montón. Que está por todos lados. Y que sigo sin saberme el nombre. Tengo que hacer los deberes muy mal. SSR. Lo dicho. Creo que en esta caja van a salir todos los espadachines en las SSR. Si no estoy mal, en la anterior nos salió el hachas, el pelucas. Y no recuerdo cuál otro. Pero nos salió en tres. Tenemos para aquí a Haku. Dama, dama que tenga rama. SR. Tobirama. No sé si la tengamos ya. Pero no me gusta lo suficiente para que vaya. ¡Opa! SSR. Nuestro querido señor serpiente. Orochimaru. Orochimaru, ¿sabes malo? Me sirve. Me gusta. No está nada mal. Muy bien. Tenemos por aquí a Minato Vende Humo. SR Raikage. Y SSR. Madaro Uchiha con su Hachirama en el pecho. Siempre en el corazón. Porque es su amor. Creo que la revancha no está yendo muy bien. SSR. ¡Pumba! ¡Me encanta! ¡Qué carta guapa! ¡Qué carta hermosa! ¡Qué carta bien hecha! ¡Sí, señor! UR. Jiraiya. San. ¡Oh! Espera. Esto es un alternativo. Este es Jiraiya. Obviamente. Pero parece una función entre Jiraiya y Naruto. Con cuidado. ¡Qué carta guapa! Carta hermosa. Una UR. Mensaje de Pasarminia y Karin que no nos sirve. Bueno, sí nos sirve y nos simpatiza. Pero, oye, mira. 3 UR. Ya valió la pena la caja. Y no están repes y no las tengo. Me encanta. Me sirve. Tenemos a Sakura-chan, SR, Kakashi-Ambu, Pumba, SSR Han de los Jinchuriki. Pues mira, van a salir los espaceles. Los Jinchuriki. No sé. En Sakaiin ocurrí una mezcla súper rara, súper extraña. Me gusta. Oye, la caja es muy rara. Porque, a ver. Baja la cantidad. Sube la calidad. Es rara, rara. R-Cure-Nai. SR. Ojo. SSR Sousa. No me suena. No sé si la tenga. No me lo recuerdo bien. Pero ya vienen las SR. Salen un montón de cosas raras. Es como que sale de todo un poquito. Y de todas las cajas. Porque recuerdo que esta no es de esta caja. Estas dos sí. Primeras dos cartas de la caja. Porque las otras me acuerdo que me salió una innata. Y creo que fue un Madara más carita. Que me encanta. Mira. Innata. La piel la tienes. Innata R. SR. Nelly. Kari Yuha. Ojo. SSR Emo Vengador. Con su ojito de cebollita. ¿Tiene el ojo azul? Pues parece que tiene el ojo azul. Pero no. Es rojo. Brilla. Es raro. Brilla azul. Brilla rojo. Bueno. Multicolor. Es un hetero cromático. Mensaje de paz y armonía. SSR. Guapa. Esta caja tiene muchas SSR. No está nada mal. Quizás sean un huevo. Quizás son mucho más. Tenemos ahí. Nos llama Naka. SR. Kari. Repetida. Pumba. Ojo. SSR. Guapísimo. Digo. Naruto. Me gusta. Qué guapa. Esta no la tenemos. Me estoy quedando sin espacio en la mesa. Pero es porque organizamos. Rápido. Vamos. Furioso. Me llaman Toretto. Tengo fe. Este sobrepesa una tonelada. Y está mal abierto. Tenemos a... ¡Oh! Pumba. CP. Saskuki. Y Sakura. Alte alternativo. Está clarísimo. Es un estilo... Shoujo. Yo creo que se llama ese estilo de dibujo. ¡Qué guapa! Creo que está ya la tengo. No me acuerdo. Luego lo miro. Pero espero que no. Me gusta. A ver. Si esta carta me hubiera salido. Me hubiera decepcionado un montón. Porque hubiera estado esperando otra seguramente. En esta carta ya no sé qué esperar. Pero me gusta. Esta carta está guapísima. Seguro que le va a encantar. Y le va a fascinar a muchos de los shinobis. Porque ya sabemos que a muchos les gusta Sasuki. Y les gusta Sakura. ¿Sabes que Minato Mendeumo ganó el título mundial del personaje más popular de Naruto? Sí. Yo tampoco entiendo por qué. Y esta era la tercera. ¡Oh, cuidado! La tercera. SR Neji. SR Kona de papel. ¡Pum, pum! ¡Repe, repe! Voy a quemar el sonido del Windows por aquí. Porque es que me está saliendo mucha repe. No pasa nada. Lo dicho. Es una revancha. Y ya valió la pena la caja. ¡Oh, pum! De golpe sin vaselina. Esta caja no te deja respirar. Esta caja no te da espacio para tomar impulso. CP, Emo Vengador. ¡Ojo! Y una SR atrás. Guapísima. Esta SR es muy guapa. Pero bueno. Perdió un protagonismo total por ser tan repe. CP, Emo Vengador. Nuestro querido evangelizador. Ahí está. Guapísima. Esta pareja sí es verdad. Mira. ¿Cuál es la real? Esta es la real. Ya sabemos que es la pareja real. Oye, pues mira. Me va a caer sin espacio para poner todos los gitardos. No estoy poniendo porta porque últimamente me cuesta mucho organizar el setup. Y ya no me cabe todo. Quiero poner todo. ¡Opa! ¡Vamos! ¡Joder! ¡Qué buena caja! ¡Me gusta! Mira. Me gusta un montón. CP. Otra vez a Skuki con su querida Sakura-chan. Obsesionada. Enamorada. Y fascinada por su Emo Vengador. A todos nos gustan los Emo Vengadores delgados. Los suculentos, 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 sauros hongos. Seguro que este tiene una espada de 3 metros. Y pues nada. Me sirve. Oye, mira. Otro gitardo más para la lucha. Vamos a dejarla por aquí. Porque si no nos quedamos en espacio. Tenemos 1, 2, 3, 4, 6. ¡Seis gitardos! ¡Seis gitardos! Pues mira. ¿Se acuerdan de esa? La última que Auri me dio. Dos gitardos. Pues mira. Que me lo están compensando. La vida compensa. Tenemos a SISUNE-RSR-Emo Vengador. ¡Pumba! Primera SSR repetida de la caja. ¡Ay, ay, ay, ay! Siempre regándola. Te nos quedan 5 sobres. Vamos, vamos. Me sirve. Tenemos a Haku. Dama, dama, dama que tenga rama. SR Kakashi-Sensei. SR segunda SSR repetida. ¡Ay, Dios! La caja te da amor y luego te da odio. Kurenai Yui. SR Conan de papel guapísima. ¡Ojo! SSR Emo Vengador. No sé por qué me late chocolate que esta me salió en la anterior. No me simpatiza, pero me simpatiza. ¿Por qué? Porque si la tengo repe es para nuestros queridos Shinovish. Muy bien. Tenemos por aquí a Hinata. Repes contra mega repetida. SR nuestro galán. ¡Oh! ¡Vamos! ¡Oh, sí, señor! Por fin me sale la SSR de esta caja que estaba esperando. Le voy a meter su sonido de gitardo grande, gordo y venoso. Porque esto es grande, no es venoso, pero está gordo. 106. Tsunade Sama. Claro que sí. Como si no, bebiendo. Porque es lo que le gusta. ¡Qué carta guapa! Me sirve. Me sirve un montón. Esta carta vale la pena la caja por esta carta. Sí, esta era la que quería. ¡Ja, ja, ja! Yo soy así. A veces puedo desear hasta una R y no me la da. Tuve que comprar una segunda caja para que me la diera. Es que son unos bandidos los de AliExpress. Dije, esto lo que quieres es esto. O sea, metemos en la segunda. R, SR, SSR, SSR, ojo, SSR Rock Lee. Creo que esta no la tenemos. Me sirve guapísima. Más para el libro. Luego tengo que organizar el libro. Bueno, último sobre. Ya saben cómo funciona esto. Vamos a hacer el encantamiento. Me llaman. Por esto tengo fe. Este sobrepesa una tonelada. Segundo ritual. Después del primero, va el segundo, ¿no? Ja, tenemos a Sakura-chan. Uy, ¿por qué le voy a estar intentando enfocar? Bueno, Sakura-chan, guapísima. Pumba SR, Minato, vende humor. Ya nos quemamos el hit. No salga el hit. Pumba SSR, Kisame. Creo que ya la tenemos de la caja anterior. Y mensaje de paso ponido. Pues muy bien, mis queridos Shinobis. Con esto y un bizcocho. Hasta el próximo video a las 8. Nos vemos. Bye. Eh, ojo, cuidado. Mirar que esta caja parece extrañamente repetitiva, pero no. Tiene unos grandes gitardos, ¿eh? Recomendada. Caja recomendada. Caja divertida. Pues nada, mis queridos Shinobis. Con esto y un bizcocho. Hasta el próximo video a las 8. Nos vemos. Bye.